¿Qué tal mi gente? Nuevamente es aquí con ustedes el señor Edwin Benítez en la Casa del Rock. Esta vez con un nuevo talento panameño del movimiento de cantautores. Digamos en la versión acústica, ¿quién es? ¿Qué tal Edwin? Saluda a toda la gente. Aquí Joaquín Rodríguez visitándolo, estrenando acá. Muy bien Joaquín, estamos muy contentos de estar acá con nosotros en la Casa del Rock. Siempre es muy oportuno. Recuerda que este es un segmento para realzar los nuevos valores, los valores de más trayectoria en el movimiento del rock nacional por ahora en la parte esta del rock. Cuéntale a este público que está pendiente de todo lo que es la Casa del Rock, ¿en qué andas Joaquín? Bueno, estamos produciendo, terminando mi disco, actualmente lanzando tema nuevo, así que estemos pendientes todos ahí. Y algo muy importante, metiéndole alma, corazón y vida al movimiento Tocando Madera, que es el movimiento de cantautores, para que la gente sepa que el talento nacional hay que apoyarlo, hay que resistarlo y en tu caso que tienes tu programa La Casa del Rock. Y muy importante de que consumamos lo nacional. Es que esa es la que es papa, tú sabes que nosotros aquí, precisamente por eso estamos haciendo esto, porque la gente se interesa más en lo que es el movimiento del rock nacional, sobre todo en los cautoductores. Bueno, tengo el video de mi primera canción y ahorita mismo estoy por producir el otro video con una persona que me ha apoyado mucho, el señor Juan Celaya, que es un tremendo director. Vamos a producir el video esta semana que viene. Y la verdad es que estamos tratando de ofrecer a la gente un producto que la gente se merece y metiéndole mucho corazón al trabajo. Pero ahorita mismo estamos, como quien dice, retomando la onda cantautor, porque empezamos por donde estábamos bien definidos lo que queríamos hacer con la música. Bueno, conocí al maestro Gigo Sugati, que hablábamos y intercambiamos ideas y me ha ayudado mucho. Actualmente estoy con Gigo, trabajando con Alejandro Laguerra también, que es el que me está produciendo lo que es el EP mío, que es mi primer trabajo discográfico. Cuéntame también acerca de la multimedia, lo que es las redes sociales, las páginas, ¿tú tienes páginas? Sí, por supuesto. Bueno, a la gente para que conozca un poco el proyecto que estoy haciendo, la página web mía es www.joaquinoficial.com, el Twitter es algo genuino, todo pegado, y ahí pueden descargar las canciones. A los que les gusta comprar música también pueden comprar mi música. ¿En qué página la tienes? En iTunes, en infinidades, pero entran a mi página oficial, Joaquín Oficial, y ahí tienen los links para descargar las canciones, ver los videos, ver las versiones acústicas de las canciones, cómo se hacen, así que... ¿Qué tiempo te falta para lo que es la culminación de tu primer EP? Bueno, en la EP solamente me faltan grabar tres temas, que entro, si Dios quiere, bueno, la otra semana entro a la Pity Guaya, vamos a grabar dos sesiones en vivo, y un tema que es solamente a guitarra y voz, que lo más probable es que forme parte del segundo álbum de Tocando Madera a la gira, y la verdad es que estamos muy, muy contentos de ahora sí estar encaminados, no lo que queremos en la música. ¿De dónde viene Joaquín? Bueno, yo soy veragüense, tengo actualmente unos seis años de estar acá en la capital, y la verdad es que me siento muy contento de venir del interior, y que la gente, la verdad es que se identifique con la música de uno, y lo apoyo, que es muy importante. Yo soy de Chiriquí, mano, tú sabes, ¿no? Siempre la gente del interior acá en Panamá, siempre, tú sabes, dejando en alto nuestra provincia. Quiero que motives a este público, tú sabes, que está empezando, que es la música, a cómo enfocar más sus ideas musicales para concretar sus sueños, ¿no? Bueno, siempre que me preguntan cuál consejo le puedo dar, le digo que se dediquen a otra cosa. Y se lo digo en broma y en serio, porque si van a hacer la música, háganlo bien, háganlo disciplinado, esto no es un hobby, no es un juego, esto es una profesión seria como cualquier otra profesión, y de que van a haber muchísimos obstáculos, no sé, imaginan cuántos, pero lo más gratificante es cuando la gente se lleva tus canciones en el corazón. Y es la única forma de que como cantautor nosotros tenemos algo muy bonito, podemos vencer la muerte con las canciones, las canciones van a quedar para siempre. Nosotros nos vamos, pero las canciones quedan, así que si están todavía pensando, dudando, no pierdan el tiempo, porque van a llegar a viejos y se van a dar cuenta que el sueño ese que tenían no lo quisieron cumplir porque no les dio la gana. Así que métanle alma, corazón y vida todos los días y hagan música con el corazón, es lo que les puedo decir. Bueno, mi gente, esta fue otra entrevista más aquí en La Casa del Rock, esta vez con un talento nuevo, un talento que promete mucho el señor Joaquín Rodríguez. Les recordamos a todos que este segmento llega gracias a Jagmeister, Rockstar Energy y Deca Group, la tienda del rockero nacional. Ya tú sabes, yeah. ¿Qué tal mi gente? Les saluda Joaquín Rodríguez, están en sintonía de Digan Lo Que Quieran, gracias por apoyar el talento nacional hecho en Panamá. Bendiciones.